hola y bienvenidos a mi canal amigo tv hoy estamos aquí con una noticia sobre can y giga de me en mi canal veamos qué pasa frente a can y de me puedes ver mi vídeo hasta el final sería muy feliz si te suscribes a mi canal y activas las notificaciones para apoyarme antes de que comience mi vídeo seré muy feliz si te gusta mi vídeo si le das al botón de me gusta gracias y pasemos a mi vídeo la noticia del matrimonio de la actriz de metod de mir y can yaman que sus fans esperaban con ansias se ha concretado en las últimas semanas con los mensajes que han publicado en instagram de metod de mir y can yaman llevaron su relación que iniciaron en abril hasta el último punto con la noticia de matrimonio la propuesta de matrimonio que sus fans esperaban con ansias se la hizo can yaman a de metod de mir en un restaurante de estambul la bella actriz dijo si al no rechazar la propuesta de matrimonio de su amante cuando la pareja compartió la noticia de su propuesta de matrimonio en las redes sociales fueron recibidos con gran alegría por todos en muy poco tiempo el dúo compartió esta buena noticia con las fotos que se tomaron juntos esta buena noticia celebrada por sus seguidores atrajo todas las miradas a cada paso de la relación de pareja podemos decir que cada paso de la pareja es observado atentamente por sus seguidores en su relación la cual está liderada por un gran amor e interés todos los fanáticos de de metod de mir y can yaman quienes participaron de la relación que compartieron en las redes sociales se unieron con alegría a esta buena noticia junto a los fans de la pareja sus familiares también se sumaron con alegría a esta buena noticia después del anuncio de de metod de mir y can yaman sobre la propuesta de matrimonio se afirmó que la pareja comenzó a planificar su boda sin embargo se sabe que de metod de mir y can yaman aún no han anunciado sus planes de boda esperamos que de metod de mir y can yaman hayan completado la planificación de su boda para anunciar su matrimonio oficial en un futuro próximo y compartir su matrimonio con el mundo los fanáticos y familiares de la pareja están ansiosos por mostrar su amor y apoyo por esta buena noticia queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós